¡Yeah! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¡No me digas! De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Antes de morir yo quiero Cantar los versos de mi alma ¡Vamos a cantar! ¡Dice! Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Viva esto! ¿Por qué tú quieras cantar? Ah, yo creí que me iba a hacer favor ¡Ándele, ándele! Mi verso es de un verde claro ¡No me digas! Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Yo soy un cielo herido ¡Cantan los besos de mi alma! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Solito! ¡Solito! Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir Yo quiero contar mis versos del alma ¡Venga! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Venga! Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Hasta el martes! Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Venga! ¡Eso! ¡Cador! A mi gusto quedó muy ronca esta canción Muy baja Somos del trópico, Ricardo Somos tropicales Los tropicales cantamos de nariz hasta arriba Claro Tierra caliente Juego en la frente Nuestro color no lo permite hacerlo Bienvenidos a una noche más Y aparte programazo me quedo Ricardo Caballero Programazo Muchas gracias a toda la gente que hace favor de vernos En cualquier parte del mundo Donde esté viendo A Ritmo de Bohemia En el estreno de este episodio Que es jueves a las 9 de la noche Y a este hermosísimo público Que nos acompaña esta noche En el estudio Silvestre Revueltas En los estudios Churubusco Y con este mismo calor Vamos a dar un aplauso A la bellísima Rosy Arango Que está con nosotros ¡Venga guapa! ¡Venga guapa guapa guapa! ¿Cómo están? Muy muy buenas noches a todos los que nos están viendo del otro lado Allá en casita Y hoy miren nada más Qué público tan bonito Tan aplaudidor Estamos aquí con público en vivo Un aplauso del público ¡Casa llena! ¡Casa llena! Señoras y señores Corazón contento Noche no se espera Así que yo, mira Vine lista para gozar Para cantar Y hermosa Hermosísima y guapa Mira, me peiné hasta con limón Como siempre Muy bien Con mi rebozo de Santa María Muy bien Un saludo a mis artesanas queridas Mira nomás Qué rapacejo tan bello Así de guapa Vienes vestida con el segundo uniforme del equipo de América ¡Ay! ¡Qué bárbaro eres! La neta, blanco y amarillo Bueno, dicen que el que de amarillo se viste Le va a la América Así como No, le va a la América Ve nomás qué guapo viene mi compadre Mira, mañeco Roca Cuevas Un aplauso para Roca Cuevas Muchas gracias También estoy muy contento y emocionado de estar aquí esta noche Porque hoy va a ser un programazo A mí me encanta bailar A mí invítame una boda y no me voy a sentar más que para comer Y después puro bailongo Y hoy vamos a bailar hasta que nos cansen ¿Estás seguro? Pero es una leyenda Segurísimo A la que nos acompañe Segurísimo de eso La verdad, sí Porque esta va a ser una noche muy especial Es una guimia diferente Y seguramente la gente que esté en casa Donde nos esté viendo en su tele, en su dispositivo Pues va a estar bailando mientras lo va a estar viendo Seguramente porque tenemos una institución De la música tropical de México para el mundo ¿Sí o no, compadre? Pero claro que sí Sobre todo que son buenos amigos Y yo creo que han formado ahora Un nuevo concepto Un nuevo concepto de esta agrupación Porque vienen gente joven, bonita Agradable Talentosísimos Talentosísimos Y todos son chavos Y con un ritmo Inigualable Todos son chavos Eso, como nosotros Como nosotros Como un chamaco Refrescaron el concepto quizá Claro Y aparte que Agregaron a sus filas A una exitosa y triunfadora Amiga de nosotros Amiga de nosotros Que ya la van a escuchar cantar Estamos hablando De la sonora santanera De Carlos Colorado Y María Fernanda ¡Ey! ¡Arranquen! ¡Cómo suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Es la van a quien ya lo conoce ¿A quién? A un magnífico bailar Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar este nuevo ritmo De nagoa Para adelante y para adelante Con el amor Este nuevo ritmo Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo Ya todos lo saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es la boa 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 Y los periodistas lo saben, lo saben, ya los ingenieros lo saben, lo saben, todos los del poli Lo saben, lo saben, ya también los humanos lo saben, lo saben, todo de repente Lo saben, lo saben, todos los barbones lo saben, lo saben, también los pelones Lo saben, lo saben, los que están bailando, lo saben, lo saben, los que están sentados Lo saben, lo saben, bien a ritmo de bohemia, lo saben, lo saben, todos ya bailando Lo saben, lo saben, ya los grandototes, lo saben, lo saben, y los chaparritos Lo saben, lo saben, también los cueritos, lo saben, lo saben, menos los prietitos Lo saben, lo saben, los que me faltaron, lo saben, lo saben, y la santanera Lo saben, lo saben ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya sabes! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Bienvenidos maestros! Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Muchas gracias Yo no lo puedo creer, estamos en verdad de fiesta ¡Qué maravilla y qué manera de comenzar el programa! Pero también vamos a comenzar ¡Ay maestra azul! ¡Dulce demencia! Ya de una vez, mi querida Rosy ¡Ah, caray! No se puede bailar, algo me hace falta No, 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 ya saben que ¿Toman mezcal, muchachos? El mezcal es agua bendita de Oaxaca para el mundo Está haciendo cara así de... ¡Ey! Nomás que acuérdense, muchachas, que el mezcal es como los hombres ¿Cómo? Traicionero ¡Ay! Ya vas a empezar Yo se los digo como buena oaxaqueña Rosa, la del barrio, te voy a decir No, flaquita, la del barrio, ya les dije No todos los hombres somos iguales No, hay unos peores Yo soy peor Mira, hay unos peores maestro Te voy a pasar más caballitos porque... Mi hermano Jesús Cuevas y yo somos peores todavía Mis amigos de la Sonora, sobre todo los que están cantando ¡Toman! Hicieron una cara... Están muy chiquitos A mi María Fernanda le gusta mucho el mezcal Hicieron cara de que sí quieren probarlo, se ve riquísimo Verás, verás A besitos María Fernanda, despacito ya te dije Salud al público A ver, tú Y en casita a todos, vamos a decir salud, por favor Salud Porque vale la pena Salud, saludcita Ricardo ya no vas a alcanzar Mira la cara de Angelito Como lo tienes Mira Sara Y velo nomás, ve pasar Como un pajarito Como un pajarito herido Nos faltaron Faltaron No, mira Lo está compartiendo Por mezcal no paramos Sí, páselo, eso ¿Eso de compa? Que esto que el otro Saludcita, qué rico, muchas gracias Es para que toquen todavía más bonito María Fernanda, qué honor tenerlos aquí en casa Y qué gusto Ay, al contrario Rosy, estamos felices de estar en esta segunda temporada No, no hay más recibe Gracias Angelito, mira Ahí está Gracias, de veras Ven Angelito Pues vamos a brindar No, ya Angelito ya tiene El público ya tiene Dulce Demencia Vale Que estamos ofreciendo Eso, ahí en casita Ya tienen allá todos Ahora sí Oye, qué padre ahora que ya está en una tienda departamental Sí Por línea vendiéndonos en Sears Dulce Demencia Por si lo quieren conseguir ahora Qué rico En Sears por línea se puede conseguir Y Mercado Libre también Y Mercado Libre De verdad vale la pena Mezcal, auténticamente de Oaxaca Espadín Con una etiqueta que no se puede confundir Enséñale Roquita la etiqueta Claro que sí Además han sido patrocinadores muy importantes Que nos han apoyado desde la primera temporada Y que yo creo que es momento de que invitemos a la gente Que nos está viendo A que haga aportaciones Roca Este programa no es sencillo de llevar Pero necesitamos de que la gente nos siga apoyando Claro que sí Con todo el corazón y la humildad Les pido que hagan aportaciones a este programa Aquí tienen el link Porque en esta segunda temporada crecimos muchísimo Estamos ahora aquí en los Tudios Churubusco Estamos con público en vivo Exacto Nuestros patrocinadores VIP Ellos son los VIP Muchas gracias Con los piratas del bolero Y la verdad necesitamos de sus aportaciones Para que este programa siga creciendo Porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes Así es que Desde donde estén Roquita pueden aportar En cualquier parte del mundo se meten a este link Y pueden aportar desde un pesito Hasta 10 mil dólares ¿Cuánto? O euros No, no hay límite, no hay límite No hay límite, por supuesto No les pongas límite a la gente, caray Eso, a mí me gusta Si alguien quiere donarnos un millón de dólares Por favor Ay, claro, ¿por qué no? Lo hablamos con Hacienda Yo tengo un amigo, amigo Pedro Que sí nos va a dar un millón de dólares Yo ya lo conozco Pero primero, mi mamá Yo soy el que voy a ir filtrando ahí las aportaciones Oiga, no Y de veras a la gente, muchas gracias Apóyennos porque nada va a ser posible Si ustedes no hacen sus donativos y aportaciones Como tampoco es posible que este programa se realice Sin nuestros patrocinadores Que también nos están apoyando aquí como Fusión Escénica Que hacen posible que toda la gente que está aquí en el público Esté con nosotros Que lo reciban tan bonito con esa alfombra roja Que tenemos ahí en el lobby Que estén aquí sentados, cómodos Para que canten, bailen Y la pasen increíble en esta noche En el ritmo de Bohemia También a Ferrer Consulting Group ¿Por qué, mi Rosy? Ellos se encargan de capacitar a toda la producción Y de mantenernos seguros Pues obviamente nos enseñan todo el protocolo Al respecto de Pues si hay algún temblor Si hay algún incendio Que tocamos madera Dos veces Nosotros ya sabemos cómo actuar Porque ellos nos muestran Y es parte de la organización Que nos dan y capacitación Y también un patrocinador muy, muy, muy importante Es Sanity Porque ellos sanitizan todo este lugar Cada vez que termina un programa Que empiece un programa Los sanitizan Para que todos estemos seguros Felices Y felices aquí en este espacio Y en esta sala silvestre Revueltas Así es que ¿Qué más podemos pedir, mi Rosy? Dicho lo cual ¡Salud! ¡Salud! Pero yo lo que deseo es lo siguiente ¿Qué? Que aparte de nuestra felicidad La gente baile Si está la sonora santanera Señoras y señores No vinieron a estar sentados a verlos Por favor Entonces Gracias De veras a todos Aquí no hay límites Pueden hacer lo que se les dé la gana Hasta los piratas de Nobrelo van a bailar Así que todo el mundo va a bailar Con la sonora ¡Santanera! Vamos a ver si es cierto ¡Andale, mi Marifer! ¡Eso, Rosy! ¡Vale, el angelito! ¡Vale, el angelito! ¡Vale, vea! ¡Váganse! ¡Vale, el angelito! 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 Gracias. 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 Yo seguramente creo que don Carlos Colorado se ha de sentir muy orgulloso de esta nueva generación de la Sonora, porque de verdad son grandes músicos, bien jóvenes, talentosos, y yo creo que de veras algo muy atinado es tener a María Fernanda. ¿Les parece si invitamos a María Fernanda y a otro vocalista de la Sonora, por favor? Claro que sí. Aquí a la sala, pero tráiganse su micro, por favor. Vénganse, vénganse con nosotros. Vamos corriendo para allá, vamos a pasar del otro lado del estudio, y yo creo que por aquí, ¿verdad? Por donde quieras, tú te vas a entrar aquí en la sala. A eso, vente mi güera. Tú te vienes para acá. Por eso digo que allá. Con todo y tu micrófono, para que veas que somos cuaches. Vente mi güera, acá siéntate. Por favor, vente, por favor. Bienvenuti, bienvenuti, María Fernanda. Mucho gusto de saludarte. Esta es su casa. Qué honor de verdad estar en esta segunda temporada de Arritmo de Bohemia, con este público maravilloso que ahorita bailaron padrísimo. Es una fiesta esto, el foro está divino. Felicidades, de verdad, mucho éxito. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. 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 Pues siéntate, están en la casa. Oye, ¿qué dices? ¿Qué quieres? Que los pongan monitor aquí a los muchachos para que estén a gusto. ¿Qué es lo que deseas? Que estén a gusto nuestros invitados, compadre. No sea así eso, compadre. Exactamente. Quédalo como es. No, pero por eso lo adoro. Eso, eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres, muñeco? Estoy preocupado para que nuestros invitados estén a gusto y nos puedan contar. Exactamente. Tú siempre tan amados. ¿Quién nos puede contar? Bueno, yo quiero decirles que María Fernanda, que yo la conozco hace como 18 años, es de las mejores voces femeninas que hay en México. Sí, señor. Pero de verdad, ¿eh? O sea, qué atinado fue de la Sonora Santanera agregarte a sus filas porque pues le dan un color diferente, una frescura nueva y te felicito a ti y a toda la grupación. Ricardo, qué lindo. Muchas gracias. Sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho. También una de las mejores voces de Guadalajara para el mundo, Ricardo Caballero. Claro que sí. ¿De ahí vienen los dos? Sí. También Luis Eduardo de Guadalajara. Sí, señor. Pero a pesar de que yo soy amigo de su papá, de Fernando. Sí. ¡Gody! Saludos, Gody. Saludos, saludos, hermano. Hay mucho cariño y mucha admiración, de verdad. Entonces, estamos felices, nos sentimos en casa. Las atenciones de todos son increíbles. Muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo llegaste a la agrupación? Hice un casting. Estaba cumpliendo 50 años el disco azul de Sonia López, La Chamaca de Oro. Sí, cómo no. Y por medio de TV Azteca se hizo un casting. Me eligieron para grabar el tributo a La Chamaca de Oro y fue una sorpresa para todos. Realmente, tanto para TV Azteca como para la Sonora Santanera y para mí, que el disco se empezó a mover rapidísimo. Como empezamos a estar en los primeros lugares en las estaciones tropicales. Y, bueno, hubo un momento en que los empresarios decían, oye, pues queremos ver a María Fernanda con La Sonora. Y fue cuando Gilberto Navarrete, mi manager, me hizo una invitación a entrar a La Sonora Santanera. Inicialmente, por seis meses, que ya se convirtieron en diez años. Fíjate nada más. ¡Oh! Oye, pero Gilberto Navarrete no vino, ¿eh? No vino. Ahorita está muy metido en el sindicato de músicos. Se postuló para candidato a presidente en la planilla Oro. Entonces, no nos pudo acompañar. ¿Diga no? No. No, pero los besos, ¿por quién votaron? A ver, ¿por qué votaron ustedes? Los piratas, ¿por quién votaron? Por Gilberto. No, pero fíjate que es, mira, yo creo que gane quien gane, yo creo que los músicos siempre están unidos. No, y tiene que haber cambios. Sí, claro. Definitivamente, esta planilla Oro va a generar cambios positivos para todos nosotros. Y yo creo que esa es la principal encomienda de Gilberto Navarrete. Claro, fíjate, mira, yo creo que es lo que te digo, no es a veces como la anda, ¿no? Que unos se paran, se pelean, hay broncas. Nombres, nombres, nombres. Pues mira. No, 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 maestro, por favor. Acuérdate. Acuérdate de Acapulco. No, y así se están peleando. Ahorita van a llegar los delegados, ¿eh? No, no, no creo. Saludos a todos. Oye, no, pero digo, todo se vale, mientras que estemos unidos y luchemos. Exacto. Por tener mejor. Por los derechos de todos, ¿no? Claro, y ser mejor. Mejora de nuestro entorno musical, o sea, nuestro, nuestro, recuerden una cosa, nosotros los artistas y músicos dependemos de nosotros mismos. Claro. No tenemos ni seguro de gastos médicos, no tenemos ni seguro, no tenemos nada. Entonces, esos sindicatos nos ayudan a que estemos protegidos. Deberías de lanzarte de presidente. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Arriba, Carlitos! ¡Eso! ¡Cómo no! Señor diputado, díganme. Oye, si ya este, el chavo, ¿cómo se llama este? No digan nombres, maestro. No, sí, el cuate, aparte. ¿Quién? Este, el cuarzo negro, cuarzo negro, no cuarzo negro, palazuelos, palazuelos, palazuelos. El diamante negro. Se va a contender, va a contender por la gobernatura de Cajarro. Dicen. Mira, la cara de la gente está sorprendida. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Allá está, mira. No, pero mira, yo creo que si quieres hacer el bien, lo vas a hacer, en el puesto que estés. También sabemos que eres bravo para cantar boleros, nos dijo un pajarito. Pues más o menos, le hago la lucha. Vamos a cantar con inspirarte del bolero. Vamos, vamos. Ay, qué modesto. Fue muy modesto. Las damas primero. ¿Qué quieres cantar, Marifel? De manzanilla. Sabor a mí, puede ser. Eso. Me gusta, me gusta esa. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud. No importa que cante Rosy contigo. Ay, sería un honor, Rosy. Órale, no me provoques, güey. Dale, dale. Segura. Por eso le dije, no me provoques. Ja, 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 ja. Tanto tiempo. Tanto tiempo disfrutamos. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. Y comenzar tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada yo, no tengo humanidad. De mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no. Soy nada yo, soy nada yo, no tengo vanidad. De mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más, más, más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor, sabor a mí. Oye, Rosy, nuestra primera, pero ahora, delante de todo el público de Arritmo de Bohemia, yo te quiero comprometer. A ver, tienes que cantar con nosotros, por favor, hacer un dueto con Sonora Santanera. ¡Ah, no! ¡Nos harías un honor! ¡Rosy, qué propuesta! ¡Cuál, qué barbaridad! ¡Claro, va a ser un honor y una dicha para mí poder cantar con esta institución! ¿Pero cuándo? ¿Ahorita quieres o en el futuro? No, no, bueno, si quieres ahorita, ahorita. Porque aparte de que tienes la voz, tienes el ritmo. Yo te he visto bailar a mí, Rosy, y o sea, vas a ser un gran elemento. Pero además, yo sé que voy a estar bien acompañada y cobijada, y si algo está mal, me van a asesorar en su momento. Te vamos a chiquear muchísimo, vas a cantar la que tú quieras. ¡Hombre, yo estoy puesta! ¡Nomás dicen y órale! Mira, nos queda como dos horas y media de espectáculo. Así que seguro puedes. Pero yo quiero que cantes, por favor, hermano, porque también de Álvaro Carrillo, fíjate, ¿por qué escogeremos a Álvaro Carrillo? Porque es el remero mero de Oaxaca para el mundo. Exactamente, y oaxaqueño. San Álvaro. Y amoroso. Y aparte, de verdad, cuántas cosas escribió, no solamente boleros, también tiene chilenas, tiene canciones espectaculares. Sí, sí, sí. Permiso, así son los de Guajara. ¡Vámonos, maestro, Carlitos, déjate ahí! Ya tienen a los dos cantantes, bueno, faltan otros dos, pero los que saben los boleros. ¡Vámonos! De los temas favoritos del señor San Álvaro Carrillo, vamos. Un poco más. Un poco más. Y a lo mejor nos comprendemos lo mejor. Un poco más. Que tengo aromas, que tengo aromas, de cariño, de amor. Volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un reloj. Un poco más. Un poco más. Será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe y mi vida en tela. Y si no te lo lleva, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe. Y si no te lo llevas, que me importa, que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, disfruta mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú, tú también. ¡Venga! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Un poco más! ¡Qué chulada! ¡Híjole! Se me antojó un dulce Demencia con esta canción. ¡Cuánto! ¡Híjole! Me pusieron la piel chinita, chicos. aquí tienes, lo que pides a la reina, claro salud, salud por estar con nosotros, por esa voz muchas gracias, hermano tú tienes que 7 años aquí voy a cumplir 8 años en marzo de este año oye, y cuantos años tiene esta sonora de Santanera, Ricardo ya 58 años 66 perdón 68, ya casi, en mayo 1955 67 llegó Carlos de Tabasco, ¿no? así es, se ven muy tiernitos no, es que ya no, 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 me veo todavía de 67 ¿verdad? chamaquita mira, todo debe ser, es renovarse o morir exactamente, entonces al rato van a llegar los hijos de los Piratas del Bolero acompañar a nuestros hijos y al ritmo de buenas va a seguir, claro, por supuesto, arriba de Buenamía temporada 102 Las cosas como, bueno, yo creo que los talentos o las instituciones musicales, como lo hizo Carlos Colorado, se quedan para siempre. Y es maravilloso cuando realmente se encuentran buenos músicos, talentos, que refrescan, pero sin perder, por supuesto, la galanura, la elegancia, la clase y el nivel musical. Y sobre todo, los arreglos originales. Eso sí es, es importantísimo. Es una tradición ya, pues, escuchar a la sonora. ¿Ya le cambias un arreglo a una canción de la sonora? No, no te suena. Se acabó la cosa. De hecho, tenemos las partituras originales. Sí, me imagino. En Sonora Santanera. Cuidamos muchísimo eso, no perder la esencia. Pero sí nuestra encomienda actualmente es que esta música no pase de moda, que llegue a las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones sepan quién es la sonora santanera. Entonces, pues, estamos haciendo un trabajo continuamente de estar a la vanguardia. Aunque es música de hace 67 años, nos preocupamos mucho por el show, por las redes sociales. No, hombre, Marifera hace unas cosas espectaculares, con un vestuario impresionante, bailarinas. Me ha tocado cantar con ellos. En el Teatro Morelos estuvimos. En el Teatro Morelos, y después vamos a ir a otra, una gira por ahí que se va a armar. Ojalá y se nos haga. Y si estás invitado, yo ya estoy ahí. Sí, sí podemos. Estás invitado a cantarnos y a bailar si quieres. Y los piratas del bolero no pueden faltar tampoco. No pueden faltar los piratas. ¡Vámonos todos, vámonos! Oye, Marifera. Marifera. Los piratas santaneros van a ser. ¿Ahora quién va a cantar? Yo digo que canten nuestros invitados. ¿Y por qué no se sentimos la invitación? Para que nos acompañen el próximo 19 de junio. Vamos a estar en junio, al Auditorio Nacional. Vamos a estar en el Auditorio Nacional. ¡Vamos! ¡Sí, Jolín! Yo sí voy, yo sí voy. ¿Quién va de aquí? ¿Quién va de aquí? Rosy, Ricardo, Carlos. Sí podemos. ¿Está usted público de testigo que acaban de decir que nos hacen el honor? ¡Claro que vamos! ¿Por qué no? Quedó ya grabado. Y al público de Bohemia que vayan, los boletos seguramente están disponibles en plataformas. 19 de junio, Auditorio Nacional. La Sonora Santanera de Carlos Torazos y María Fernanda. ¡Qué maravilla! Así es. A las 9 de la noche. Ahí estamos todos. Y para muestra, un botón que nos salte. ¡Muchas gracias por comerse en la sala! Llévense sus micrófonos. Llévense sus micrófonos a la Sonora Santanera. ¡Bien! Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ahh! ¡Otra! ¡Qué bonito! Esto ya se puso buenísimo. ¡Otra, otra! ¡Otra de una vez! ¡Vamos con otra porque los piratas están bailando! ¡Venga, piratas! ¡Venga, arriba todo el mundo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el baile se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esa noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mundo y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo, esos rebeldones Ahí viene el mudo, esos periodistas Ahí viene el mudo, esos locutores Ahí viene el mudo, esos bailadores Ahí viene el mudo, los que no bailaron Ahí viene el mudo, los que la pidieron Ahí viene el mudo, y los que no aplaudieron Ahí viene el mudo, esos cantineros Ahí viene el mudo, y todos aquí bailando Ahí viene el mudo, esos grandototes Ahí viene el mudo, y a los chaparritos Ahí viene el mudo, esos santaneros Ahí viene el mudo, y esos estudiantes Ahí viene el mudo El mudo, el mudo, ahí viene el mudo ¡Oh, rico! ¡El mudo! ¡El mudo! ¡Eso! ¡Qué bonito es lo bonito! Y la sonora santanera tocando así Pero ahora voy a balconear a los piratas Porque estaban cantando el coro ¿Qué decían piratas? Ahí viene quien Ahí viene quien Ahí viene Lucio Cante y cante y baile y baile ¡Ay, oigan, qué barbaridad! Se viene para acá, chicos ¡No bailé! Me bailaron ¿Te bailaron? ¿Me bailaron ustedes, eh? Hasta el rebozo se te estaba cayendo Rebozo, lo tiré La señora me hizo favor de darle autorización a su viejo de bailar conmigo Yo bailé tantito con ella también Bien bonita Mira, ya lo están empezando a acercar ahí al público ¡Qué barbaridad! Muy extraño Van a... Lo que pasa es que esto ya se descontroló Se descontroló Con la sonora santanera, cómo no Vino a poner el desorden, pero para bien Sí, la verdad es que sí Muchas gracias por ponernos a bailar La gente que esté en casita, comparta Si está disfrutando esto en su sala, con su familia Póngale compartir, denle un like Suscríbase al canal, comente Todo, todo Todo lo que quiera Porque es muy importante Para los amigos que estamos en el programa Oye, está bien bueno el programa Es más, que armen un grupo en WhatsApp que se llame Arritmo de Bohemia Sí, hay grupos en Facebook que así... Así es, háganlo Porque, de verdad, esta comunidad es maravillosa Nos une el gusto de estar aquí en la música Y deben, de verdad, compartir, se los pido Porque si no, pues, ¿qué hacemos nosotros? Pues a cantar Somos del público Tú voy a cantar con ellos, a ver si es cierto No, hombre Sí, ya ni quiero que sí Sí, ya ni quiero que sí Sí, ya ni quiero que sí Andale, andale, andale A ver, sí, no me voy a rasar Rosy, 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 Rosy No, hombre, allá voy Pero tienes que bailar y todo, ¿eh? ¿Qué voy a cantar? A ver, Rosy, el nido, corazón de acero, el ladrón Ah, caractos, todas El nido El nido Vente, Rosy Ahí está Y las maracas también A ver, que me ayuden mi buena memoria y el público Que me manden buena vibra, por favor ¿Cuál es? ¿Cuál es? El nido El nido Ay, voy a sentir bien bonito Venga, mi rosa Cate ahí Bueno, vente para acá Y a moverlo De plano, güera Ah, bueno La sonora santanera De Carlos Colorado Y Rosy Arango Cambió el mariachi Oye Espero tu regreso Desde el último beso No te he podido vivir Mira Tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo te he esperado A regresar Trinos Trinos Desensondres En la mañana Traen nueva esperanza Al despertar Vuelan las gavionas En barbadas Y en la vieja playa Llora el mar Pasan los cojullos Cual cascada Todo nuestro nido Sigue igual Con toda esa belleza Y tú no estás Mi amor regresa pronto Sin tardar Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelve ya Vuelvan las gavionas En barbanas Y en la vieja Playa y un El mar Pasan los Copullos cual Cascada Todo Nuestro nido Sigue igual No está regresa y tú no estás Mi amor regresa pronto Sin tardar Que yo me estoy muriendo De ansiedad Y el nido está esperando Muerde bien ¡Qué barra! ¡Qué barra! ¡Qué honor! Ya quedó ¡Qué barra! La disfrutaste, cómo de que no Bueno, te tienes tú que cantar una Con mi mariachi alguna vez, eh Gracias maestros Muchas gracias Rosy Ya no sé qué Vete por acá mi Rosy Ay, qué barbaridad Vieron maestro, canté con la sonora Y ya quedó la invitación El 19 de junio ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nos vemos en el Auditorio Nacional ¡Ah, no! Sí, 19 de junio Ya nos invitaron Ya están invitados Ya están Compren sus boletos Porque se acaban rápido ¡Eso! Boletos en Ticketmaster ¡Ay, qué barbaridad! Me la siento, por favor Ahí están Están en su casa Oye Ricardo, ¿no vas a cantar con la Santander? ¡Vente Ricardo, vente, vente! Yo qué más quisiera Vente Ricardo, vente ¿Cómo no? Pero bailas y todo igual ¿Y algo así? Entrégate Yo me voy a pasar para acá Para ver la cosa va a ser el tono Muchísimo, maestro ¿Cómo? Me emocioné muchísimo Pero ahorita vas a cantar más Así que no te preocupes Vente güera Siéntate aquí con nosotros Tú, órale Acá Ah, bueno Aquí vente, mira Siente conmigo Para que hagan un buen cuadro Tres, cuatro güeros Mira, se veía toda madre desde acá Fíjate Ah, te ves muy bien Tú, como Sotorra Santander Fíjate Puedes ir integrante Pues cuando se enferme uno Me hablan, muchachos, por favor Sí No digas eso No hubieras dicho la semana pasada Por si acaso les diera Ay, señor No, vas Están preparando Están te preparando Ah, discúlpame, perdón ¿Están listo? Sí, sí Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Yo me enfrenté al destino Buscando tu cariño Y afortunadamente Y afortunadamente Al destino gané Y ahora me acuse de mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro puerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye, viene mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Fuerte el aplauso En el piano El señor Carlos Alexis Navarrete Fuerte aplauso Yo sé que eras ajena Tengo que perder Pero oye, viene mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tuve tu querer Ay, maestro Yo no lo traje Pero siento orgullo, caray Nos vemos en el auditorio ¡Ah, qué gracia! ¡Muy bien! ¡Todo bien! ¡Claro que sí! ¡Qué chulada! Fer, bueno, aquí te vamos a tener tu cuerpo Si quieres venir a sentar un rato Con mucho gusto ¡Qué bonito cantar! Gracias Y esta te sale muy bien No, no, no Todas, maestro La verdad Pero esta con ellos Te sale muy bien Pero es que Todas ¡Qué bonito! Saluda a todo el público bello Que nos acompaña Salud Y qué honor Esta la cantaba desde Guadalajara Sí De acuerdo con los académicos En otro tono En otro tono Qué honor de verdad Que nos permitan Y que nos den Nos den la oportunidad De cantar con nosotros Al contrario, Rosy Gracias Es un privilegio Cantar al lado de ustedes Que son una institución, muchachos Jóvenes talentosos Y poniendo el nombre de México Muy en alto A donde quiera que vaya Felicidades Al contrario, Ricardo Rosy Qué honor Falta el maestro Sí Porque quiero que cante Que sigan cantando Venga Nos falta cuál Con qué vamos Frenes Ahí está Venga Vamos a bailar Nos faltan muchas Y de Sonia También nos faltan muchas Claro que sí Vamos a disfrutar A la sonora santanera De Carlos Colorado Y María Fernanda Un, dos, uno ¡Báilame! En casita En casita se vale bailar Bésame tú a mí Bésame igual Que mi boca te besó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Supo enseñarte el camino del amor Vuelta mi altivez Cuando mi orgullo Robó a tus pies Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás a ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirada Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Dime qué sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Dame la luz que tiene tu mirada Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor frenesí Música Música Ay, en el beso que te di Alma, piedad, corazón Alma, piedad, corazón Que es más que amor frenesí Ahí está Arroz Arroz Un clásico, un clásico del bolero Cha, cha, cha Hombre, bien bonito y bien cantado Y bien tocado Claro que sí Imagínate, imagínate desde hace más de 65 años En las fiestas que había en la Ciudad de México O en toda la República Mexicana Había que escuchar la Sonora Santanera Sí, claro No había que escucharla Teníamos la obligación de escucharla Para que fuera una fiesta divertida Tenía que sonar la Sonora Santanera Si no Pues sí Y hoy por hoy no pueden faltar esos clásicos de la Sonora Santanera en las fiestas Y yo creo que justamente por eso la Sonora Santanera hoy por hoy es una institución Y la seguimos gozando Y como decimos todos Estamos haciendo homenaje a la Santanera Todos, todos estamos Todos somos Santanera Ya Y qué orgullo Cuéntanos de ese bronca Ve, cuéntanos de ese Mira, hace mucho tiempo Lo único que quiero decir Es que estaba platicado con Marifer Que yo nunca grabé con ninguna Santanera Están diciendo por ahí Que yo grabé con Santanera ¿Quién anda diciendo, tío? Yo grabé Aracel Alcántara Sá, sá, sá Va a acabar pronto Entonces yo nunca grabé con la Sonora Santanera Yo grabé con unos cubanos Un homenaje a la Sonora Santanera Se acabó Ojalá ya dejen de fregar Para quien tenga dudas Vamos a cantar nosotros, señoras y señores Sí, cargas Venga Un, dos, tres ¡Órale, tiki! Y no vemos al público aplaudir Ya se cansaron A ver los aplausos del público Eso bonito Por las calles de México No me explico todavía El por qué te has alejado Si bien sabes, vida mía Que eres tú, mi adoración Todo México me ha visto Calle arriba y calle abajo Por lo que era te he buscado En mi desesperación Camino por Narvárdate, Polaco y Coyoacán Mi adoro de encontrarte Me lleva al Pedregal Te busco por Guerrero La Villa y Chizapán Por la Colonia Obrera Y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te parteaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Oh, 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 oh Música Camino por Narvártel, Polanco y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte me lleva al Pedregal Te busco por Guerrero, Navilla y Tizapán Por la colonia obrera Y no te puedo hallar, no me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Sí, señor. ¡Qué bonito! Gracias, muchas gracias. Yo no puedo creer que estemos pasando esta noche tan divertida, tan movida, tan rica, tan... ¿Qué es mi Rosy? Oye, también tan a gusto, porque déjenme decirle que esta casa se puso bonita Ya vieron qué bonito está este sillón, qué cómodo es, qué confortable Y pues bueno, todo esto es gracias a Priscila Estudio Que tiene tan buen gusto Si ustedes quieren poner su casa hermosa, ella puede asesorarles Ella es experta en decoración de interiores y bueno, todo está maravilla Miren qué bonito está aquí ¿No lo vito Priscila? Ella es la... Allá está Priscila, gracias Priscila Gracias mi amor Por traernos tus cosas a este estudio Mira qué bonito, qué bonito nos dejaste este estudio Ella es la culpable de que este set esté tan maravilloso, tan bonito Y que obviamente estemos aquí tan... Me lo llevo para la casa Me lo llevo para la casa Está precioso Pero cuesta, eh No, 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 saquen de la bolsa Y Rosy sí paga, bueno Juan, paga ¿Qué van a apostar? ¿Por qué van a apostar? Porque no, no vamos a apostar, vamos a comprar esta sala Apuéstenla, apuéstenla, apuéstenla No, no, no hay que apostar, la vamos a comprar Vamos a comprar ¿Qué haces con Casey? Me sentí como con mi abuelita Con la abuelita Oye, pero mi compadre nos va a cantar algo No, 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 pero es que estas flores Ay, las flores A ver, mi Rosetti te queda muy bonito Porque la verdad, Malú es... Yo creo que la mejor manera de expresar amor, buena energía Es con flores Además de con la música Así que queremos agradecerle a Malú Donde quiera que esté Ella es una fan que desafortunadamente ya no está aquí con nosotros Seguí al maestro Carlos Puebas a todos lados Y hoy se hace presente a través de Flores Malú Que engalanan este set Y hoy le voy a cantar su canción porque siempre se la cantaba ¡Órale! Venga maestro Oye, antes de seguir, yo quiero regalar este arreglo Por favor ¿A quién? A nuestra invitada especial de esta noche ¡A Marifé! Con mucho cariño Con todo cariño Con todo cariño Como no, pero usted la regalaste a otra persona Por eso pregunto, hermano Muchas gracias Para ella Con mucho cariño De parte de la producción Y por supuesto de Flores Malú Gracias por estar aquí con nosotros Por bella Para que te las llevas a Guadalajara Si quieres déjalo para el otro programa Y después de mí No, te las cuido aquí Alonito te las damos Gracias Novia mía, novia mía ¡Varero! ¡Varero! Y no quiero a nadie Novia mía Novia mía Con todo cariño Flores Malú Para ti Para mi querida Malú Malú hasta el cielo Oye, qué bonito Qué bonito arreglo Y yo creo, compadre Que es justo y necesario Que nos cantes una canción con la sonora Espérame, Tadito No, maestro Ya no se haga de rogar A ver, cánale al público Sí, que cante ¿Qué dice el público? Oye, pero voy a cantar desde aquí Carlos, Carlos, Carlos Ahí mira el otro chapulín Pero voy a cantar desde aquí Para no quitarles el lugar allá a Marifer ¿Sale, vale? Venga Donde tú quieras, maestro Vamos a cantar Pero el segundo coro lo hacen ustedes Así que vámonos de una vez Porque está muy alto y ando bien rojo Tengo una enfermedad Así que tengo una rara enfermedad Salud ¡Ay, carajo! Vamos a bailar, venga ¡Alfio, querido! ¡Alfio, querido! ¡Súbenme el micrófono! Perfume de garanderías Tiene tu boca ¡Bellísimos destellos de luz en tu mirada! Tu risa es una rara de alegres en tu mirada De alegres brotar Se mueven tus cabellos Cuarón, tu larga de luz en tu mirada Tu mar es una copia de menú Decides que en mi vida las mujeres Cuanto te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cangón Perfume de Gardenias tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Y apapachense, amense, quiéranse Tu cuerpo es una copia de Venus Decideré que vivirían las mujeres Cuanto te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico cangón Perfume de Gardenias ¿Qué, qué? Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Ahí va el rey del bolero, Carlos Cuevas No tengan miedo No tengan miedo Suelten todo, por favor A ver Calma Muchachos de la santanera Tenemos que tocar una para que canten ellos Una de ustedes Pero van a cantar con toques, ¿ok? Les voy a... Yo... No, hombre, ni lo que a la virgen Órale, yo me voy para allá Véngase No tenga miedo No tengan miedo Todos Calma, calma, maestro Calma, calma Agarre pues Agarre pues Todos tienen que cantar Todos Calma, calma Ya lo vamos Venga, maestro Vamos encendiendo Motores Venga, suavecito Vamos poquito a poquito No, despacio Ahí voy, ahí voy Suavecito El bomboro Quiña, quiña El bomboro Bomboro Quiña, quiña El bomboro Bomboro Quiña, quiña Quiña, quiña Quiña, quiña El bomboro Me encontré un amor Lo llevé a pasear, lo llevé a cocó Ya y yo lo perdí, quise con Y tomara, hablándole de amor Me dijo baila, baila, de olvidar el amor ¡Búgalú! ¡Sabroso! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Me hicieron sudar! Es la peor de la historia Yo le paré cuando ella dijo ¡Rosy, ya! ¡Rosy, todos estamos sudando! ¡Qué barbaridad! Oye, pero... Si nos hubieses hasta 10 con nosotros No, pero estábamos así Todos estaban hasta... Ya ni alcanzaban los números, carajo Cualquiera diría que se nos había pasado el mezcal Pero era la electricidad Pero tú no aguantas más Pues porque no me hicieron Lo aprendí ¡Qué barbaridad! Oye, pero los muchachos de la santanera Muy bien Sí, muy bien Maestros Oye, ya con los mezcal Ya no se siente con ese mezcal Toques, toques, joven Toques, joven Creo que es la peor La peor vez que he sentido yo Es la peor No podía ni... Es que es la segunda temporada Es por eso ya venimos recargados Venimos más fuertes Oye, a mí siempre con los toques Me da hambre Sí Órale, pues ya hay que comer Para que prueben estas delicias No, pero sí ¿Cómo? Y tenemos aquí A nuestra chef ¡Ahí viene nuestra chef! ¡Lore! ¡Lore, Lore, Lore, Lore! ¡Lore, Lore, Lore, Lore! ¡Lore, Lore, Lore! ¡Qué delicia, Lore! Hola, hola ¿Qué anda hay aquí? ¿Puedo? ¿Puedo? Claro que sí Sí, sí puede, Rosy Nada No, ni lo quiero a la Virgen Puedes, es un sorbete De frutos rojos Con un toque de hierbabuena Y vino rosado Para que se ponga más En ambiente todavía ¡Qué rico! Muy bueno ¿Sí? ¡Qué bárbara! Lore, ¿esto está en la carta? ¿Mande? ¿Esto está en la carta de manjar? Eso no está en la carta de manjar, Rosy Pero si yo llego, los pido Podemos preparar con todo gusto Claro que sí Si tenemos los insumos Con todo gusto Se los vamos a preparar Lore, mientras este muñeco Hace sus gracias Tú explícale al público ¿Dónde está ubicado manjar, Coyoacán? Donde lo van a atender Miren, guapos como estos muchachos Míralo, míralo Claro que sí, Rosy Estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán ¿Tus horarios de servicio, mi Lore? De ocho y media a seis de la tarde, querida Rosy Mire, de verdad Vayan a disfrutar Porque tienen una De verdad, un mole delicioso Tienen unas ¿Cómo se llama el molato? Se llama Molato, jarocho Una carne en su jugo Son pet friendly Te atienden con mucho corazón Si usted es vegano O vegetariano Vaya Porque ahí hay comida Deliciosa Así como yo Y si de veras Quiere llevar a su mascota Y a su novio También puede Porque es pet friendly Sí, claro Claro que sí, Rosy Estamos para consentirlos a todos Muchas gracias Gracias, Rosy Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Salud amigo Pero así se antoja con mezcal Después del programa de rodigo de la cadena Ya nos van a meter a Oceánica Bueno, ustedes Oye papá No, ya me andan reclamando Que me puse quien sabe cómo Ya mejor vamos a sentarnos ¿No? Pues están en la casa ¿Todavía quieren más santanera? ¡Sí! Sí, Luces de Nueva York Luces de Nueva York No puedes faltar Luces de Nueva York Vámonos con Luces de Nueva York Hasta la canto con ustedes aquí Si quieren Vamos ya Ahora sí Pues ya después de este cóctel Fue en un cabaret Donde te encontraré Y bailando Prendiendo tu amor Al mejor Pusco Soñando Y con ese sentimiento noble Yo le brindé como un hombre Mi destino Mi corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Y liberte Vuelve allí cabaretera Vuelve a ser lo que antes Eras en aquel Pobre ritmo Allí quemaron Allí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces De Nueva York Damas y caballeros Quiero pedir un fuerte aplauso En este momento A don Andresito Terrones Que desde el cielo Está echándonos porras Y aplaudiéndonos A todos nosotros Fuerte el aplauso Para el don Andres Terrones Señores Fue en un cabaret Donde te encontré bailando Vendiendo tu amor Al mejor posto Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé como un hombre Mi destino Y voy a ser Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret Vuelve al cabaret No me importa Allí a tu suerte Ya, ya no quiero más Volverte Contar Y Viverte Vuelve allí cabaretera Vuelve a ser lo que antes Eras en aquel Pobre rincón Allí quemaron Tus alas Mariposa equivocada Las luces De nuevo Ayúl Vamos a decir Adiós Adiós Cabaretera Adiós Adiós Que bonito Que bonito compadre De verdad Música que traía esto Que me hizo cantar No Hombre es mágico Oye este La chef De veras si Que rico Y cuantas cosas ricas Hay en Manjar Y que rico Le estamos pasando Yo la verdad Todas estas canciones Nos recuerdan A viejos tiempos A gente querida Este Yo poco hablo de mi padre Pero a mi me recuerda mucho A lo poco que conviví con mi padre Este A don José Noli En paz descanse Seguro Estaría feliz De que tuve la oportunidad De conocer A la Sonora Santanera Que tanto admiro Y que gusto De verdad De escucharlos Y que bonito Que recuerden A esas figuras Que fueron Las instituciones Que iniciaron Esta Esta Sonora Pero vete Después de tanto tiempo Que Que se fundó Tenemos la suerte Y sobre todo La memoria Todos nosotros Y yo creo que Yo hablo por mis hijos Que son jóvenes De que se saben Todas estas canciones Tanto de la Sonora Santanera Como de Álvaro Carrillo Como de José Alfredo Jiménez Con Antonio De todos Entonces Benditos Dios Que tenemos Esa gran fortuna De tener Un gran acervo Musical De México Para el mundo Sin lugar a dudas Sí señor Y eso es La Sonora Santanera De Carlos Colorado En tu show Tú le haces un homenaje A la Sonora Santanera Siempre al final ¿Cuántos años tienes Cantando a la Sonora Santanera Compadre? ¿Cuántos años? Sí Pues mucho tiempo Pero con los Piratas del Boleo Llevo como 25 ¿Haciendo el número De la Santanera? Imagínate nada más Imagínate Y qué importante Es ese número En tu show Eso sí es Entonces con el que cierro Y con la gente Se para a bailar Tengo una bailarina Te voy a decir Que baila así Siempre que va Baila con nosotros ¿De veras? Se llama Verónica Órale Lamentablemente No puedo venir hoy Oye Qué mala onda Pero baila muy bien Saludos a Verónica Lo extrañamos hoy Y qué dicha Lástima Margarita Se la perdió Se la perdió La neta Y tú bailas a la Santanera En las bodas Mi querido Yo bailo a la Santanera Siempre en las bodas Ya dije que a mí Si me invitan a una boda Yo voy a decir que sí A mí me encantó Cuando decían Todos Anda muy bien vestidito Que parece un maniquí Y dije Sí como él Claro Todos lo conocen No por Panchito Sino por el Roca Míralo Es lo que dice Bueno Roca Ya Roca Roca Pero qué vamos a cantar ahora No pues Es que yo quiero disfrutar Vemos a la Santanera aquí Sonora Santanera Qué tienen preparado Para nosotros muchachos Un clásico de clásicos Una canción que hizo En paz y descanse El maestro Carlos Colorado Para su hija La Mosita Ah qué bonito Y puede bailar el público Párense a bailar Vamos a bailar A bailar A bailar A alegría 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 Eso mi Rich Y voy en polla porque no hay gallo No hay gallo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dice que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día no me caras No sé qué conoces No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Carajo Hasta ahorita me cayó Apenas, maestro Eso, qué bonito Aprovechando que tenemos a Marifer Y al Rey del Bolero Que marca la pauta de la bohemia ¿Por qué no hacemos así algo de Álvaro Carrillo Todos, maestro? O de quien quiera usted O de quien quiera, ¿sabes? De... Hora Verán Hora Verán Hora Verán Hora Verán Unas rancheras, unas rancheras de bien Sí, claro ¿Una ranchera? Sí, hombre ¿Cuál? Es que... Que Naila El público oaxaqueño Claro que sí se las vamos a cantar ahorita Pero ahorita vamos a cantar algo con... Algo ranchero, algo... Sí ¿Cantamos y nos dejan? Sí Ahí está A ver Esa sí no la sabemos todos, ¿verdad? Sí ¿Van a cantar con nosotros? ¿Cómo de que no? Si nos dejan es un clásico Si no dejas Ahorita se las canto, ahorita Mi compadre que no ayuda Pero no entiendo Ahí vamos A ver, mi Fer Vamos a cantar si nos dejan Y el público yo les Les pido que canten con nosotros Para mí es un honor que Fer esté con nosotros Y qué mejor cantar algo de José Alfredo Venga Vamos a tratarla como se merece en casa Gracias, Rosy El honor es mío Muchas gracias Venga, claro Eso Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un bello día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Del cielo Pero Ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Del cielo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Hay una de Rocío Durcal Ah si claro Que cantan Las mujeres Y los caballeros Venga Todos se las saben Costumbres No No Fíjate Esa 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 Que mi buena memoria En este momento Aparezca aquí Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Ya viene en camino El asiento El asiento Si no Es el mezcal Los toques La cantada Y la bailada Exacto Y que le apagaron el aire También debe ser Es nada más Para ahorrar luz Ahora mis piratas Listo Esta canción Me recuerda mi infancia Te pido por favor De la manera más atenta Me dejes en paz De ti no quiero ya nada saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decir No solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no me resistiré No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Que no, que no Que no, que no Que no, que no No, que no, que no Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame vivir Ya No, no Yo no me resignaré No, a perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No, a perderte nunca Aunque me supliques Que amor yo ya no insista Y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Que, que Para ti no tengo amor No, 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 no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no No tengo amor ni tengo nada No, 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 nada, 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 nada adiós, así es que venga, me entriete ya ¡Salió! ¡Ay, qué bonito no salió, eh! ¿Ya ven? ¿Les gustó? Fíjate que sí La verdad sí Compadre Chihuahuas ¡Qué bonito! Una más antes de La Santanera Otra que se te ocurra así A la cara A ver, a ver, a ver Tengo una... Seguramente le debe salir bien Bonito, esas canciones como Contigo en la distancia o cómo fue, algo así ¡Ah, cari, gaba! ¿Contigo en la distancia? ¡Órale! Toro de dama, por favor Que cantes, Naila Ahorita se las voy a cantar No se van a ir, ni yo me voy a ir Y arriba, Oaxaca ¡Arriba, Oaxaca! Sí, señor Ahorita se las voy a cantar ¡Salud! ¡Salud por el gusto, eh! ¿Qué es todo el otro? ¡Salud! 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 ¿Es el tuyo, es el tuyo? ¡Ah, sí, es cierto! Te lo tenemos reservado aquí ¡Salud, salud! En Casita Salud habrán una botella de dulce de mencia De vinos Lo que tengan ahí a la mano Ábranlo y tómenselo Está riquísimo, se los recomiendo muchísimo Está muy rico Está así Mira los maestros Mira los muchachos con razón están tan calladitos Está bonito así Con razón hace calor acá también Los que no toman es porque son menores de edad Son chiquitos Claro Claro que sí, con mucho gusto Que cansa hasta la capilla Qué delicia es Dulce Demencia Y qué delicia es estar esta tarde, este momento Esta tarde Hoy Claro, vi llover Hoy Y cantar Y gozar María Fernanda, qué gusto Al contrario Rosy Qué gusto de verdad Nos sentimos como en casa Placer enorme Es un honor estar en esta segunda temporada Y de todo corazón Todo el éxito Gracias Muchísimas gracias El que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Y el aplauso para los piratas ¡Lúcete cabello por favor! Es que te has convertido Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios De los sol y las estrellas Contigo en la distancia Y yo le pedí la rola ¡Qué maravilla! Les estoy diciendo Y no me quieren hacer caso El ritmo de Bohemia Hemos escuchado cantar esta canción Muchas veces a lo largo De todos los programas Y nunca lo había escuchado Como lo escuché el día de hoy ¡Qué bonito! Gracias, gracias, gracias Al contrario, gracias Un fuerte aplauso por favor Para nuestra mujer Que cantó esta canción tan bonito Gracias, me hiciste sentir tanto Si les interesa saber Es la canción favorita mía Dice el maestro Que es la canción más hermosa Que él considera que hay otra ¿Y qué tal poema? Sí, la cantaste hermosísimo Muchas gracias, Carlos Cantas tan hermoso Que hasta deberías dedicarte a esto Es una... Tengo muchas ganas De dedicarla a la cantada ¡Qué belleza! De verdad que que hagas ajo Poder disfrutar de este tipo de talentos Como solo aquí lo hacemos Y como la gente que nos está sintonizando La gente que está presente La gente que nos está viendo A la hora que quiera Donde quiera Y por eso Vamos con la sonora Santa Nerva Pero claro que sí ¡Venga de ahí! ¡El bote se ve! ¡Alevena! ¡Vamos a bailar! En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin marca y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar ¡Vamos a bailar! 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 En una de esas islas muy lejos de aquí, donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, sin marca y compás, rumbo no sé dónde quiero naufragar En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo ¡Sí! En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Ahora sí, compadre! ¡Eso! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Las palmitas de arriba! ¡Vamos a cantar todo el mundo, venga! Y en la manadier ya lo conocen, a un antípico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo conocen por otro lado, porque baila el cha-cha-cha ¡Alegría! ¡E la boa! ¡A ver las manos arriba y aplaudiendo! ¡E la boa! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡E la boa! ¡Manitas arriba al público! ¡E la boa! Y mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡E este nuevo ritmo de la boa para ti ¡Para ti para adelante con la boa! ¡A este nuevo ritmo ya todos lo saben! ¡Y ya todos dicen que es suave, que es suave! ¡E este nuevo ritmo ya todos lo saben! ¡Y ya todos dicen que es suave, que es suave! ¡E la boa! ¡E la boa! ¡E la boa! ¡E la boa! ¡Ándale! ¡Alegría! ¡Eso! ¡Los armitas arriba! ¡Sabroso! Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los telefonios Lo saben, lo saben Ya también los fumados Lo saben, lo saben En arritmos de bohemia Lo saben, lo saben Todos ya bailando Lo saben, lo saben También los piratas Lo saben, lo saben Ya las chaparritas Lo saben, lo saben También las gorditas Lo saben, lo saben Los que están bailando Lo saben, lo saben Los que están bailando Lo saben, lo saben Ya los grandotores Lo saben, lo saben Y los chaparritos Lo saben, lo saben También los cueritos Lo saben, lo saben Ven a los prietitos Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera Lo sabe, lo sabe ¡Muchísimas gracias! Todos bailando A ritmo de bohemia Son todas las santaneras esta noche Gracias ¡Qué maravilla! Señoras y señores Muchas gracias Les quiero con el nombre De Ricardo Caballero De nuestra bellísima Rocia Arango De nuestro queridísimo Roca Cuevas Los piratas del bolero Ergo Films Vamos a entregar Un reconocimiento Si nos lo permiten A la sonora santanera De Carlos Colorado Y para Maripel Con mucho cariño Con mucho amor Gracias por habernos Acompañado en este programa Maripel Muchísimas gracias Sonora santanera de Carlos Colorado Muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Muchísimas gracias Ya lo saben Damas y caballeros Todos los jueves Hay bohemia Hay fiesta con desmadre Y para eso Está mi compadre El rey del bolero Carlos Cuevas ¡Buenas noches! Muchísimas gracias No se lo pueden perder A los dos de la noche Aquí en Arritmo de Bohemia Un pleno hecho con el corazón Tenemos una cita Nos vemos aquí en YouTube Pase el amor Arritmo de Bohemia Música 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 CC por Antarctica Films Argentina